El año nuevo Un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor y un poco de paz, se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad, se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad ¡Vámonos! ¡Jejejeje! ¡Rico! ¡Muévalo! ¡Ale, canto! ¡Ejeje! ¡Renca Navidad! ¡Muévalo! ¡Vámonos para el campo, mi compay! ¡Pero enseguidita vámonos! ¡Esta Navidad es siempre la que no me las voy a perder yo! ¡Vámonos para el campo, mi compay! ¡Pero enseguidita vámonos! ¡Esta Navidad es siempre la que no me las voy a perder yo! ¡Oh, le, lo, la, y le, lo, la, y le, lo, la, y! En toditos los hogares ya se ve mucha algarabía Todo mundo se prepara a celebrar los alegres días ¡Vete ensillando la llevo a mi compay que nos vamos ya! ¡Prepárense la parranda que se acerca la Navidad! ¡Vámonos para el campo, mi compay! ¡Pero enseguidita vámonos! ¡Esta Navidad es siempre la que no me las voy a perder yo! ¡Vámonos para el campo, mi compay! ¡Pero enseguidita vámonos! ¡Esta Navidad es siempre la que no me las voy a perder yo! Por el camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vida y su ron ¡Ropo, pompón! ¡Ropo, pompón! ¡Baja hasta el valle que no me las voy a perder yo! ¡Ropo, pompón! Venimos cantando y una posada venimos buscando En un portalito de cal y arena Nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche un gallo cantó En su canto dijo, ya Cristo nació La casa se llena, bellos girasoles De la casa y lima, limas y limones De la casa y lima, limas y limones Marinada virgen de todas las flores En nombre del cielo os pido posada Pues no puede andar mi esposa amada Aquí no es mesón, sigan adelante Pues no puedo abrir, no vaya a ser un tunate Entre santos peregrinos, peregrinos Reciban este rincón, aunque es pobre la morada La morada os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos Reciban este rincón, aunque es pobre la morada La morada os la doy de corazón ¡Qué buena esta noche buena! 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 Vino con sabor de uva Bastante sidra de España Dulce, mela o de caña Y puñuelos de mi casa Y puñuelos de mi casa Rico pavo mexicano Y finos tintos de antaño Con robalos de mi puerto Y dulce bole poblano ¡Qué buena esta noche buena! 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 Llego Santa Cruz, llego Santa Cruz Y muy triste estoy Porque no me ha traído el regalo que tení ¡Qué buena esta noche buena! Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma Porque ha llegado el niño Dios Para que reine la calma Porque ha llegado el Redentor Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Muchas felicidades para todo el mundo! ¡Alegría y paz! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Mira, ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira, ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira, ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira, ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira, ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Estos son los flamers que traen alegría y felicidades con sus melodías Mira, youtubers, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Mira, youtubers, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades La Navidad es llegaron ya, y con ella viene mi felicidad La Navidad es llegaron ya, el turroncito que voy a comprar La Navidad es llegaron ya, y con este ritmo vamos a vacilar La Navidad es llegaron ya, en la Navidad vamos a pachanguear La Blanca Navidad llegó, y nos aleja el corazón En las almas hay calma y bondad En las almas y el mundo se llena de ilusión Tú, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración Para el mundo, tú eres paz Alegría, amor y bendición Una limosca para este pobre viejo Una limosca para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Para el año nuevo Ahí viene el viejo bailando en el alambre Ahí viene el viejo bailando en el alambre Porque el pobrecito, porque el pobrecito Está muerto de hambre Una limosca para este pobre viejo Una limosca para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Para el año nuevo Ya llegó el viejo Ya llegó el viejo muriéndose de risa Ya llegó el viejo muriéndose de risa Ya llegó el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelven cenizas Una limosca para este pobre viejo Una limosca para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Para el año nuevo Andare Roberto, no te dilates Con la canaza de los cacahuates Que echen confites y canelones Para los muchachos que son muy dragones Andare Toro, no te dilates Con la canaza de los cacahuates Eche confites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones Andale yo sé, no te dilates Con la canaza de los cacahuates Eche confites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones Ora Fernando, no te dilates Con la canaza de los cacahuates Eche confites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones Andale Paco, no te dilates Con la canaza de los cacahuates Eche confites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones Orale Cricket, no te dilates Con la canasta de los cacahuates Eché confites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones Anda José, no te dilates Con la canasta de los cacahuations Eché confites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones Orale Trike, no te dilates Con la canasta de los cacahuates Eché confites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones ¡Venga, venga! ¡Fuj, hu, puy! ¡Tú 은jo! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdes el camino! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Gracias por ver el video